¡Dame mi cuerpo! ¿Qué? ¡Dame mi cuerpo! Qué raro queda el gorro antes Me lo van a dejar de ver ¿Pero será? Toma Estáis muy unidos Solo he conocido un equipo mejor Y uno de sus miembros era un idiota Que tuve que destruir Y el otro... Pues... No me apetece recordar aquello de nuevo Debe ser porque ahora te he invitado yo Si, yo creo que en las aficiones Andas Ah, yo soy el gordete ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Eso es el karma Tanto llamarme gordo Nunca pensé que llegaríais tan lejos He tenido que crear estas pruebas Ah, esto es un embudo eso He notado que es aquí Ponlo ahí What the fuck? Espera Ahí Ahí Vale, ahora lo tendría que poner Ponlo al final Ponlo al final Ponlo al final Y te lo... vale Naranja Es grosero burlarse así de azul ¿Eh? ¿Qué has hecho? Y no ha hecho nada Ya, 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 claro Jope de los lados ¿Por qué me tienes cese de odio? Falsa Eh, sabes que nos hemos hecho... nos falta algo, ¿no? Sí A ver si... Esperate 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 Uuuh Uuyuyuyuy Eh, vale que... Eh No... Cuando veo como siempre vais a buscar, me asombra que sigáis siendo amigos. Eh, ¿qué nos falta? A ver, nos falta un cubo en algún lado, tío. ¿Qué cojones? Pues no tengo yo muy claro si nos falta algo, eh. Yo creo que hay que ir rápido y ya está. Ahhhh. ¿Qué? A lo mejor totos. Venga. Vale, yo me quedo presionando y tú te bajas. Ah, no, no, tenemos... Sí, y es que yo creo que aquí que llegamos. No. ¿Seguro? No entenderás. Esto. Ah, amigo. Eh... Claro, yo no había visto esa parte ahí. Cuidado al bajar. Ah, claro, ha desaparecido tu portal. Eh... Mierda. La costumbre. Hola, dos. Hola. Ah. No duele. Eh, te he quitado las patitas. Hola. 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 Eh, eh, eh. Eh... 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 de esto... que hace? Eh, levantar esto aquí. Vale. Si, qué de aquí. No, o sea que nada. Jejejeje. Ah, sí, claro. No, lo tienes, eso lo tienes que hacer tú. Vale, espera. te lo pongo aquí no no usted te pone más alto no dale ahí no, ahí ¿dónde? ahí ¿me quitas ese portal? no, ya está, ya está vale ¿eso qué hace? ah a mi ¿esto puedo lanzar algo por aquí? si, ¿no? uy vale, creo que ya lo tengo vale ahora, espera te he tirado una bola ya, ahora la cojo que era de EFE a ver no, no tire nada porque rompe ya, ya, ya es que como la llevo ahora lo que llevaras ya está el láser ah, vale, 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 vale desde aquí, si me abres lo puedo hacer sí, pues no espera oh, no no sería que pusieras un portal ahí abajo, ¿no? aquí pero no puedo ah, mira espera no, 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 que no puedo sí, 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 mira ahí ah, coño, ahora tengo que saltar y ahora salte de ahí, yo creo que puede ¿no? sí y es poner ahí y, hostia, ¿y ahora cómo la llevamos para allá? yo creo que te la tenías que haber quedado ahí tírala tírala, tírala al suelo al agua al agua? sí, tírala al agua ya está mira por allá ah, no, mira, te he quedado el botón jiji espera te lo pongo aquí otra vez no, 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 pon la bola primero en el rayo y baja, y baja rápido no, 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 pon la bola primero en el rayo y baja, y baja rápido no, si, o sea, no se quita Y si se quita, si se quita, rápido Ah, vale, no, claro, que no se cae Que no pase, claro Vale, vale Si lo centro, mejor Ahí Eh Como si Como se va a caer Ah, bueno Pues mirad ahí, como Si Y ese piso Pi, 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 voy Naranja, azul y yo hablábamos de tu comportamiento en las últimas pruebas Estoy de acuerdo Te has dado cuenta que debo que es ¿Te has dado cuenta que debo con quien está que siempre te quitan puntos? Pero a ver si, encima has empezado Naranja, tío No Antes se ha quitado a ti también Vale Vale ¿Y qué? Pues espérate Vale, yo creo que aquí tiene que ir esto Y ahí esto para salir volando ¿Pero con qué te tienes que tirar? Cierto Pero ahí ya Entonces ahora no lo puedes hacer Ah, sí, ahora Claro, ahora te lo pongo ya abajo Este No Pero ¡Oh, no! Póntelo allí A ver Me tienes que personar eso Para que esto se deshubra Ah, vale Joder Sí, claro Eh Y lo de caer ¿Seguro? Sí Vale Pues no Ah, no, no, no Claro Te lo tengo que Joder Es que no da A ver Sí, 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 sí Ponte Espera Claro, no Cuando me quito Claro, no Esto te hago así Espera Claro Ahora Y ponte tú los azules en los otros Y tú cuando me choques Tienes que poner ahí el otro El rojo Claro Ah, vale Joder, nos complicamos mucho Uy Y esto donde lo tengo que poner Para que puedas venir tú Ah, vale Vale Tu ponte ya ahí El rojo Ahí No, 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 no Sí, sí, sí Que no No Oh, sí Dios, madre mía Joder Joder, qué retraso tengo Joder, me deja morir Pues estaba a punto de cagarla Me da mala espina que estáis tan unidos Cuando estabas cayendo Justo he puesto el portal Para los pies Y bollo Puede Oh Aquí tiene que caer algo Siento haberme perdido el inicio de esa prueba ¿Lo pongo hasta aquí o algo? No A ver, es que es donde tenemos que ir, esa es la pregunta ¿Ahí hay un láser? Vale, creo que ya sé dónde es Espérate Vale, eh... ¿Puedo volver para acá? Eh, sí Eh, no, es que hay que irme, está aquí Vale A ver, pon uno azul ahí Con eso supongo que irás para allá, ¿no? Vale, y pon... Ahora te pongo... Claro No, 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 pero espera Si yo lo suyo era poner aquí este Y ponerse allí al fondo del azul Sí Ahí lo subes Tardar años Y... Un poco de tonterías ¿Sale? ¿Hago simple a mí misma? Ahora no Vale ¿Y ahora allí qué puedes hacer? Es la pregunta Sinceramente Nada Vale Tengo que ponerlo Ahí Vale, pues... Vale Es que ahí está lo de... Hay que coger algún objeto, ¿no? Sí Sí Vale Vale ¿Eh? ¿Aquí se puede entrar? No Vale, esto que hace Ahí va Vale Vale, 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 vale Vale Vale, ahora sí que hay que hacer eso, yo creo, ¿eh? Sí, ahora sí es cuando tienes que poner el ray... El portal azul No, no lo tengo otra de aquí Eh, ¿dónde está? No Vale, esto lo tengo que poner a... Ahí ¿Y cómo pongo? Hostias, esto justo está jodido ¿No podía pasar a través del cristal en los láser? El problema es que está... Ah, está ahí Sí, allí hay una pared, pero desde aquí no puedo poner nada Es que el problema es ese, que se me quito yo los portales, estoy... Espérate, estoy pensando Tienes puesto el de la pared, ¿no? Sí Lo tengo ya aquí Vale Vente donde estoy yo, a ver si... No, ponlo aquí A ver, a lo mejor poniéndolo ahí No, pero ahí tenemos que poner este para meter el portal Claro, soy gilipollas, ya está, ya está, ya está, ya está Te lo pongo No, 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 ya está, ya está, ya está Hola No, vale No entiendo por qué estaba eso así Vale, no, 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 aún no lo voy a poner ¿Qué más? ¿Cómo coño subimos? Ah, vale Claro, ya la voy a conseguir yo, ¿no? Sí, ve Dos bailar ¿Qué más? Tocón Delgad en la borrua Tocón Tocón Vamos a hacer Cha, 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 cha Joder puta Lo empezó traséndola esta Es que si incorporas, mandado de logro A lo mejor si usas todos Si Ya que te estaba haciendo el ataque de la grulla La grulla invertida, tio A ver, me falta este Si, si ¿Seres el mismo? Si, aunque lo inicie yo No, pues no me lo están dando, eh Me falta este Y me falta... Este como mucho No te lo dan? No, a lo mejor me lo han dado antes Yo lo que me lo han dado antes Realiza que? Realiza ocho gestos voluntariamente en modo cooperativo Uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Si No se, no me falta ninguno Dios tio No se, no me falta 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 El mismo ¡Suscríbete al canal!